Hola, ¿qué tal? De parte de la familia Mantilla Pérez, les queremos desear a todos en esta víspera de la Navidad, que estas fiestas de fin de año sean de amor, unidad, prosperidad. Que lo que viene para el año 2016 sean éxito, que se cumplan todos sus propósitos. A nombre de mi hija Sharon, de mi hija Sheila, de mi amada esposa Erika, incluso de nuestra mascota Sansón y de mío propio Roberto Mantilla, les queremos desear éxito en estas fiestas, amor, prosperidad y que todos los sueños que hay para el año 2016 se cumplan de manera satisfactoria. Les mandamos besos y abrazos de parte de nuestra familia y que estén muy bien, haya salud, amor y prosperidad el próximo año. Les mandamos besos y abrazos y esperamos que las bendiciones de Dios, nuestro Señor, estén sobre cada uno de ustedes y su familia.